¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos a todos los oyentes que se suman un día más a este espacio que hoy comienza un poco más tarde debido a que acaba de finalizar la entrega de los premios del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández. Antes de comenzar, les envío el saludo habitual de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este programa, así como el de una servidora, Claudia Cozar. Hoy es jueves 10 de junio de 2021 y desde los estudios de Azavares les agradecemos de corazón que elija la radio universitaria para informarse. ¡Arrancamos! La Universidad Miguel Hernández ha recibido durante los últimos tres días a más de 4.000 estudiantes que se han presentado las pruebas de acceso a la Universidad, la SPAU, en la convocatoria ordinaria de junio. Para saber cómo se han desarrollado estas pruebas, hoy hablamos en los informativos de la radio universitaria con el director de las pruebas de acceso a la Universidad de la UMH, Javier Gómez, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Qué balance realizas de estos tres días de PAO en la UMH? Pues sorpresivamente ha sido una selectividad, o está siendo en este momento una selectividad bastante tranquila, a pesar del número tan elevado de alumnos. Los profesores que hemos tenido antes de las pruebas de selectividad a nivel organizativo, por el incremento en el número de alumnos y porque además, debido a la pandemia, hemos tenido que asegurar una distancia interpersonal de 1,5 metros, lo cual ha reducido enormemente los aforos y nos ha obligado a utilizar una mayor cantidad de aulas y profesorado para llevar a cabo las PAO. Pero en lo que se refiere al desarrollo de los tres días, están siendo muy positivos sin apenas incidencias. Y como no se han producido incidencias, ¿ha sido porque se ha llevado un protocolo bastante estricto con las medidas de seguridad? ¿En qué ha consistido? El protocolo que hemos seguido aquí fundamentalmente es el mismo que han seguido en secundaria para que fuese más fácilmente realizable, con lo cual los alumnos tenían que llevar lógicamente malas que a mascarilla, utilizar hidroalcohólico antes de entrar, utilizaban, estaban localizados en un puesto de trabajo fijo y a una distancia asegurada de 1,5 metros, de tal forma que se asegura la trazabilidad del alumno en caso de que hubiera un contagio. Los incidentes que habían sido mínimos, quiere decir, pues algún alumno que no ha podido asistir porque ha contenido el COVID o alguna alumna que por un ataque de ansiedad ha tenido que, que no ha podido realizar alguno de los exámenes y hemos conseguido hacerlos incluso dentro de la convocatoria en otro momento, con otro examen distinto, lógicamente. Muy bien. ¿Y cuándo se publicarán las notas y cómo podrán inscribirse los futuros estudiantes en la Universidad Miguel Hernández? Pues las notas las publicaremos, serán públicas el día 18, el viernes que viene, a las 2 de la tarde, a través de los medios telemáticos. Tendrán acceso el alumno desde su portal de acceso con la clave que tiene, que se le han dado al maturarse en la SPAU y a partir de ese momento podrán solicitar la revisión de los exámenes si así lo considera adecuado. Además de ello, el día 17, el día antes, comienza el periodo de preinscripción en la Comunidad Valenciana y a partir de ese momento podrán solicitar dentro de la aplicación informática de consellería los títulos a los que quieren acceder y quedarán prenscritos como tal, de tal forma que después las notas de la PAU, cuando sean definitivas, sean las que se utilicen para obtener y calcular su nota de acceso a la Universidad y ordenarles, por orden decreciente, de notas de acceso en cada uno de los grados que hayan solicitado. Muy bien, agradecemos al director de las pruebas de acceso a la Universidad de la UMH, Javier Gómez, su intervención en los informativos de la radio universitaria y, a su vez, deseamos mucha suerte a todo el estudiantado con sus futuros resultados. Hasta pronto. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Como les adelantábamos al inicio de este informativo, hoy se han entregado los premios del Consejo Social de la UMH. Elena Sanz, ¿qué nos traes de esta cuestión? El Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche se ha vestido de gala durante esta mañana para acoger el acto de entrega de los premios del Consejo Social en sus distintas modalidades. Unos premios con los que se reconoce el trabajo, el esfuerzo y la trayectoria de quienes contribuyen de manera extraordinaria al desarrollo social, económico, cultural y educativo. El acto ha contado con la presencia del presidente del Consejo Social, Joaquín Pérez, el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz Martínez, la consellera de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual Villalobos y el alcalde de Elche, Carlos González, además de numerosas personalidades de diferentes ámbitos. Este encuentro ha servido para premiar la excelencia y también para reivindicar el papel y la capacidad del Consejo Social como instrumento que impulsa a la sociedad y al mundo universitario para avanzar juntos y crear un futuro mejor. La UMH ofrece al estudiantado nuevos ordenadores portátiles en préstamo. Nos cuenta más sobre este asunto Dayanara Coronado. La Universidad Miguel Hernández amplía el servicio de préstamo de ordenadores portátiles al estudiantado con la compra de 120 nuevos portátiles que se suman a los 120 que ya se pusieron en préstamo en septiembre de 2020. A través del servicio de préstamo en las bibliotecas de los cuatro campus de la universidad se podrán utilizar en la modalidad de préstamo diario mediante el mismo procedimiento de préstamo de un libro con cita previa. Los ordenadores vienen instalados con Windows 10 y las aplicaciones ofimáticas básicas junto con el antivirus y la herramienta de seguridad microclaudia para la prevención de ransomware como medida de protección de ciberseguridad que implanta la UMH. Todos los portátiles están configurados para que el estudiantado pueda acceder a la red inalámbrica Wi-Fi de la UMH mediante su acceso identificado, lo que permitirá acceder a la plataforma de escritorios virtuales para la docencia que el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información de la UMH puso en marcha en febrero de este año. Tienen más información en biblioteca.umh.es La UMH inaugura en el campus de Elche las muestras La Ciudad Intermedia y The Human Landscape. Da más detalles, Patricia Moreno. El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Miguel Hernández inaugurará mañana viernes, 11 de junio, a las 12 y media de la mañana, las muestras La Ciudad Intermedia del artista Elia Torrecilla y The Human Landscape del artista Franz van Lent. La primera de ellas estará ubicada en la sala Universitats del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche, mientras que la segunda se expondrá en la sala gris del mismo edificio. La Ciudad Intermedia es el proyecto realizado que se presentará mañana en la sala Universitats del campus de Elche. La muestra es el resultado de un proceso que todavía continúa como un work in progress, o como dice la autora, un walk in progress, situado entre un espacio y un tiempo entre o intermedio. La exposición se compone de un conjunto de fotografías, vídeos y objetos encontrados e intervenidos que muestran la documentación obtenida durante diversos paseos en los que la artista camina transformada en paseante sin rumbo. De forma paralela, la UMH presentará mañana una pequeña muestra del artista holandés Franz van Lent, quien completa el tándem expositivo y con quien ha colaborado en diversas ocasiones Elia Torrecilla. The Human Landscape es el nombre de la exposición que se presentará en la sala gris y que muestra tres vídeos, donde el propio cuerpo del performer aparece como activador integrador del espacio y toma como centro la mirada hacia el paisaje. El artista utiliza su cuerpo para otra vivencia del territorio o de un espacio-tiempo concreto. El espacio expositivo tendrá un aforo limitado, se deberán respetar las distancias de seguridad entre personas y se utilizará mascarilla en todo momento. La UMH organiza el seminario online Regulación por la experiencia temprana del cableado de las cortezas sensoriales. Borja Aquiles amplía la noticia. El Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández Delche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha organizado el seminario online Regulación por la experiencia temprana del cableado de las cortezas sensoriales. La investigadora del School of Life Science de la Universidad de Pekín, Xiang Yu, impartirá este seminario mañana viernes 11 de junio a las 12 de la mañana. El coordinador de esta actividad es el investigador Juan Lerma. La profesora Xiang Yu estudia cómo los factores genéticos y los ambientales contribuyen al desarrollo y la plasticidad de los circuitos neuronales. Los errores en los mecanismos de cambios plásticos contribuyen a los trastornos neurológicos del desarrollo como el retraso mental, el autismo y la esquizofrenia. Para asistir a esta sesión es necesario ponerse en contacto con jalerma.umh.es Nosotros nos despedimos ya, no sin antes desear mucha suerte a todo el estudiantado que continúa de exámenes. La actualidad de la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales, pero recuerden que mañana a la una de la tarde tienen una cita con la radio universitaria. Disfruten de la tarde, saludos y salud. ¡Gracias!